Se pone ahí un viajero en la tierra, se le espera, y ve en las bolas, la texita. Gracias, pase, por favor. Hay que entrar por la unidad de antes. ¿Dónde? Por el canal, por el estado, tú ya esperabas. Sí, sí, pero esta, por la esta no hay, y luego te da la vuelta a la izquierda. Sí, está bien antes, a la otra, a la vecina. Si ya abrieron la puerta, porque ahorita no la abrían todavía, estaba negociando con el cañero, y yo había hablado ya con Chigui. Sí, pero. ¿Dónde? Y yo vi la buena relación que tengo con Chigui. Sí, perfecto. ¿Y? ¿Vayan a la San Felipe? Sí, sí, bien. Sí, sí, bien. No, 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 no. No, 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 no